...de la República Argentina, Jorge Solmi, Unidad de Coordinación Federal Operativa, Raúl Rigo, Secretario de Hacienda, José Ignacio de Mendiguren, Secretario de Industria y Desarrollo Productivo, Guillermo Michel, titular de la Dirección General de Aduanas, Jorge Neme, Secretario de Planificación desde el Desarrollo y la Competitividad Federal, Matías Tombolini, Secretario de Comercio, Leonardo Madcur, Jefe de Gabinete de Asesores, Lisandro Clery, Vicepresidente del Banco Central, Marco Lavagna, titular del INDEC. Pablo Anzaloni, Presidente de la Obra Social de Trabajadores Rurales de la República Argentina, Juan José Blanchard, Presidente de Dreyfus, Robert Turquía, Presidente del Grupo Seitero General de ESA, Vladimir Baricic, Presidente de Viterra, Alfonso Romero, Presidente de COFCO, Gustavo Idígoras, Presidente de Ciara Sec, José Castelli, Presidente de Bunge, Fernando Cosi, Presidente de Cargill, Pablo Noceda, Presidente de Molinos Agro, José Martins, Presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Javier Servio, Director Ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario, Maximiliano Abram, Presidente de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca, Analia Gaviglio, Bolsa de Cereales de Santa Fe, Diego Mayer, Presidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Juan Carlos Martínez, Presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba, Julián Echazarreta, Asociación Cooperativas Argentinas, Mariano Rodríguez, AFA, Ernesto Krinigan, Presidente del Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Luciano Durán, Centro de Corredores de Cereales de Rosario, Fernando Rivara, Presidente de la Federación de Acopiadores Argentinos, Andrés Ponte, Presidente de Mat Barrofex, Alfredo Paseiro, Presidente de Asociación Semilleros Argentinos, Antonio Aracre, CEO de Singenta. A todos, bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes, noches a todos y todas. En primer lugar, quisiera agradecer a los recién mencionados. Como ustedes saben, el objetivo era llevar adelante esta medida y las reuniones que teníamos previstas el día viernes. Desgraciadamente, por hechos que son públicos y tal vez los más trágicos desde la vuelta de la democracia, el día jueves a la noche nos cambió la agenda a todos. El viernes fue feriado y obviamente con la agenda prevista por parte del Ministerio de Economía para la semana que viene en materia internacional, era importante dejar cerrado el trabajo de la semana pasada que veníamos haciendo con todos los sectores de la cadena de valor agroindustrial. Trabajamos a lo largo de 15 días, tuvimos momentos en los que sin duda aparecían discusiones y tensiones, pero siempre desde la buena fe de buscar un mecanismo de solución para un tema central para la Argentina. En primer lugar, me gustaría contextualizar la medida entendiendo que a lo largo del mes de julio y del mes de agosto para la Argentina había una decisión que era una decisión clave respecto del contexto internacional. La suba de los precios de la energía producto de la guerra nos ponían ante la disyuntiva de si planteábamos restricciones en materia energética o si hacíamos un esfuerzo fiscal y de reservas para sostener los niveles de producción y de empleo en la Argentina. Hoy charlábamos con el Presidente a la tarde cuando ultimábamos los detalles de esta medida y veíamos los números de agosto que en materia de consumo eléctrico y de gas tienen el récord de la historia argentina y claramente eso lo que muestra es que era importante y fue importante de alguna manera resignando desde lo fiscal y desde las reservas sostener los niveles de producción y de empleo que la Argentina viene sosteniendo a lo largo de los últimos meses. Pero también necesitábamos tomar medidas que disiparan incertidumbre desde el punto de vista de la acumulación de reservas y no solamente eso, necesitábamos de alguna manera generar mecanismos o instrumentos que aceleraran el proceso de liquidación de divisas pero en el marco de un programa que mantuviera el principio o los principios ordenadores que a partir de agosto tomamos como ordenadores de la política económica del gobierno. La idea del orden fiscal, del superávit comercial, de la acumulación de reservas y del desarrollo con inclusión como valores centrales para la economía argentina. Y en ese sentido claramente esta medida que vamos a anunciar promueve las exportaciones, mejora en términos de precio relativo y en términos de precio absoluto la realidad de nuestros productores argentinos y nos permite diseñar un mecanismo de fortalecimiento de reservas. Para nosotros el sector agroindustrial es clave. Es clave porque es uno de los motores o turbinas más importantes de la economía argentina. Es clave porque la discusión de la agenda global de alguna manera pone al tema de la seguridad alimentaria como un tema central en la agenda internacional. Es clave porque Argentina es uno de los grandes jugadores de producción de proteínas a nivel global junto con Brasil y con Estados Unidos. Y por eso tener un vínculo de trabajo, un vínculo de sincronismo y de sinergia con el sector agroindustrial para nosotros es muy importante. Sabemos además la importancia que tiene más allá de esta medida el tratamiento por parte del Parlamento de la ley de agroindustria y obviamente aspiramos a que este mismo mes de septiembre mientras trabajamos con los productores y los exportadores en esta medida de alguna manera tengamos el tratamiento en el Parlamento de esa ley de agroindustria que nos da además perspectiva de largo plazo para seguir creciendo como jugadores mundiales de la producción y la venta de proteínas y además para seguir participando en la agenda global de seguridad alimentaria. Quiero decirles que este programa es de adhesión voluntaria. No es obligatorio, se inicia desde mañana, 5 de septiembre, termina el 30 de septiembre. El objetivo es poner incentivos sobre la mesa a partir de un esfuerzo que hace el Estado Nacional y de un reconocimiento de precio para el productor de manera simple y de manera sencilla para que no se pierda en tener que calcular si un certificado se evalúa de una manera o de otra, sino de manera muy sencilla para los productores y también de manera transparente para los productores que es un mecanismo de liquidación que de alguna manera les permita con simpleza, con transparencia, poder acceder a un mejor precio para su producción. Y en ese sentido además contarle a los productores que el decreto de necesidad y urgencia que va a salir publicado en las próximas horas prevé que aquellos productores argentinos que adhieran en más del 85% de su tenencia a este programa van a tener la oportunidad en los próximos meses de seguir participando o de seguir trabajando junto a nosotros en programas de beneficios a los efectos de consolidar ese proceso de, de alguna manera, crecimiento que pretendemos para el sector agroindustrial. Quiero contarles que la presencia de las empresas agroexportadoras precisamente tiene que ver con un acuerdo que hemos establecido por el cual se prevén 5.000 millones de dólares garantizados de liquidación para el mes de septiembre, 1.000 millones de dólares garantizados para las primeras 72 horas y de alguna manera la oportunidad o la posibilidad de que en ese trabajo conjunto entre el Estado y el sector agroexportador junto con los mercados de cada una de las regiones podamos avanzar con un precio pizarra claro. El productor va a encontrar en el precio de pizarra que su tonelada de soja va a estar arriba de los 70.000 pesos porque el desafío es de alguna manera reconocer precio y aumentar los niveles de exportaciones. Esta medida pretende generar un régimen de promoción de exportaciones, pretende, como les decía antes, fortalecer las reservas y pretende además que sea de manera transparente. El productor va a seguir teniendo su cuenta chacarero, la que se llama el link a disposición. El productor además va a cobrar el valor pizarra y los exportadores o los acopiadores que acá nos acompañan de alguna manera van a liquidar el valor de pizarra al productor sin que el productor tenga que andar haciendo ninguna cuenta, simplemente cobra el valor de pizarra, lo recibe en su cuenta y después tiene la oportunidad de pagar aquellas cuestiones que tienen que ver con las próximas semanas de campaña, con la siembra y también tiene la oportunidad de guardar aquello que quiere guardar en esas cuentas que se conocen como chacarero o dollar link. Y para el Estado es muy importante porque además permite el fortalecimiento de reservas que es central para superar las dificultades o el estrés que de alguna manera viene sufriendo o sintiendo la economía argentina. Sentimos además que es importante que cada productor sepa, que cada exportador sepa y que los argentinos sepan que esto tiene por un lado el beneficio de tener una rueda individual que es por los días de septiembre, del 5 al 30 de septiembre, que abre el banco central, que es un mecanismo de liquidación de dólar a 200 para el chacarero, para el exportador y obviamente para el pago del banco central, que va a regir solo del 5 al 30 de septiembre, un poco en la idea de entender que es un esfuerzo que hacemos en conjunto y no una nueva regla y de alguna manera lo que pretendemos es que en ese marco o en esos días tengamos la oportunidad de trabajar junto a los distintos actores de la cadena de valor a los efectos de tener los mejores resultados posibles. Obviamente hay un mínimo garantizado, aspiramos a que todo aquel productor que sienta que está frente a la oportunidad de que se le reconozca un mejor valor venda por lo que representa además a los efectos de su posibilidad futura por ese 85% de piso para próximos programas de beneficios que encargará la Secretaría de Agricultura. Esto tiene además un resultado fiscal y en ese resultado dos cosas importantes para tener en cuenta, el adicional o el incremento por mayor valor de exportaciones que va a recibir el fisco, va a tener dos objetivos muy claros, uno enfocado en las economías regionales y en los pequeños productores, que básicamente son los que muchas veces se sienten afuera de estas medidas. La Secretaría de Agricultura va a ser, digamos, de alguna manera responsable de un fondo que tiene por objetivo empezar a mirar cadenas de valor de arroz, de tabaco, de hierba y de las distintas economías regionales, no me quiero poner a nombrarlas todas, pero hay situaciones en la lana, hay situaciones a lo largo y a lo ancho del país que vamos a encarar a partir de estos recursos que genera esta mayor recaudación producto de la liquidación de exportaciones. Y por otro lado, un programa que administrará la ANSES, que está orientado a financiar a todos aquellos sectores vulnerables que de alguna manera sienten que los programas sociales no los alcanzan. Así que en ese sentido, obviamente siempre cumpliendo el principio de orden fiscal y siempre cumpliendo con la idea de que los programas van a ser, de alguna manera, parte del cumplimiento de metas que nos hemos fijado como gobierno. A partir de mañana, en realidad ya desde ahora, están operativos, si entran a la página de AFIP, los productores, los exportadores, los acopiadores ya se van a encontrar con el sistema de procedimiento de liquidación nuevo, así que ya lo tienen disponible en la página de AFIP. Lo mismo respecto de las medidas del Banco Central y además convencidos de que este programa lo que pretende es, de alguna manera, consolidar la idea de que para el gobierno el sector agroindustrial es un sector clave que tiene, tal vez desde el punto de vista del crecimiento del producto, pero además desde el lugar de la exportación, un papel fundamental para garantizar el crecimiento y la acumulación de reservas de la Argentina que estabiliza el funcionamiento de nuestra economía y queremos en ese sentido construir y contribuir a que este primer puntapié que estamos dando nos sirva para construir sinergia, para construir valor y además para consolidar un trabajo no solamente de corto plazo, sino de mediano y largo plazo con un sector que es clave para un mundo en el que la discusión de proteínas, de energía, de conocimiento y de minerales raros tal vez va a ser la agenda de los próximos 5 años. Así que con esta idea simple, dólar a 200 del 5 al 30 de septiembre en un mercado alternativo que habilita sólo para estas operaciones del complejo soja el Banco Central con un mecanismo de ahorro a través de las cuentas dólar chacarero o dólar link o cuenta chacarero, como la llaman los bancos, el Banco Nación, el Banco Provincia y obviamente además con la posibilidad de que esto permita que nuestros productores sientan que el gobierno los acompaña, entiende sus problemas pero que además necesita de ellos para seguir consolidando la recuperación y estabilización de la economía argentina. Dicho esto, quedo a disposición para las preguntas. ¿Qué tal? Buenos días. Santiago Espaltro del Cronista. Tengo dos consultas. La primera es, ¿por qué solamente para el complejo soja y no para maíz y trigo? Y la segunda es, ¿cuál es el esfuerzo que hace el Estado y cuánto van a recaudar en retenciones? A ver, desde el punto de vista de por qué el complejo soja, y cuando digo complejo soja no es solamente el poroto, es el poroto, es el aceite, es el pellet, es la harina, es el complejo soja en el biodiesel. Entendámoslo claramente, el 93,8% de ese complejo soja no influye en nuestra cadena de valor local, es todo exportación. Y obviamente, uno de los grandes desafíos cuando hablamos de desarrollo con inclusión es cuidar también la mesa de los argentinos, a diferencia de otros productos en los que sí hay influencia en el precio de lo que consumen todos los días los argentinos. En segundo lugar, porque además la soja tiene 33% de retenciones. Y acá me quiero detener un segundo porque matemáticamente, para que el productor entienda, la cuenta con este régimen especial de liquidación le da retenciones cero. Y básicamente lo que sucede a lo largo del mes de septiembre, es que el productor se va a encontrar con retenciones cero a la hora de hacer la matemática respecto del mercado único libre de cambio. Y de alguna manera entendemos que es el complejo que mayor nivel de incidencia en las exportaciones y menor nivel de incidencia en la cadena de valor local tiene a la hora de decisiones de política macroeconómica. Eso respecto de por qué es el complejo soja. Y la segunda pregunta estaba enfocada en el esfuerzo fiscal. El esfuerzo fiscal total es un esfuerzo de alrededor de... Bueno, aspiramos a que la garantía de 5.000 millones que pusieron las cerealeras sea el piso y no el techo. Así que el esfuerzo fiscal de piso es uno y no hay que tomarlo desde el total, sino desde el incremental. Porque en definitiva, digamos, el gobierno tenía una proyección respecto de las liquidaciones, pero para que nos quedemos en números gruesos es un esfuerzo de reconocimiento de precio que sobre todo hace el Banco Central de un poquito más de 600.000 millones y el resultado fiscal es de más de 200.000 millones. Belkis Martínez, de La Nación. Quería preguntarle, ¿va a ser necesario imprimir más pesos para darle a los exportadores y cuánto se prevé? La otra pregunta sería si el productor va a cobrar enseguida esa plata. El productor cobra como cobra hoy, digamos, ve el precio en pizarra, fija precio. Es importante que aclaremos que aquellos que tienen operaciones realizadas con precio a fijar, si fijan precio en este momento, cobran el nuevo precio. Así como también que aclaremos que aquel que de alguna manera fija precio y la cerealera no llega a embarque, si está fijado precio en este periodo, también entra en el reconocimiento. Pero de alguna manera el productor lo que va a ver es el precio de pizarra y va a fijar precio. Digamos, es simple, es el mismo esquema que tiene todos los días, las diferencias que hoy tiene o aspiramos a que desde mañana cuando abran los mercados que son súper transparentes, la verdad es que si hay algo que tenemos que mirar es que el mercado de cereales es súper transparente en términos de pizarra y fijación de precio, la cerealera, el acopiador, aquel con quien tenga el contrato de venta fija precio y automáticamente le tiene que reconocer ese precio. Por eso decimos, el precio seguramente, sólo por una cuenta matemática, va a estar arriba de los 70.000 pesos de la tonelada de soja y entre 70 y 75 va a fluctuar de acuerdo a la cantidad de ventas y compras que se vayan haciendo durante esos días. Respecto del tema de si hay mayor nivel de emisión, el Banco Central el día jueves va a tomar en directorio algunas medidas a los efectos de que los niveles de reconocimiento de precios tengan el menor impacto posible y la mayor cantidad de medidas de esterilización para que no tengamos impacto monetario. Marcos López Arreazo, Radio La Red y A24.com. Economías regionales, plantean, ¿qué tal? Buenas tardes. Un programa a futuro y... No a futuro, el lunes el Secretario de Agricultura va a convocar a las cuatro entidades de la mesa de enlace para empezar a trabajar sector por sector, porque además no es la misma realidad la que uno puede encontrar en la vitivinicultura que en el tabaco o en el té o en la yerba o en la lana o en el arroz. Y entonces vamos a plantear programas que además empezarán a instrumentar terminado el proceso de liquidación, básicamente porque cuanto mayor sea la liquidación, mayor es el volumen de recursos que el propio campo va a poner para fortalecer las economías regionales. ¿Hay un monto destinado de eso que entre ya pautado de cuánto va a ir un porcentaje? Sí, el gobierno está poniendo a vinitio antes de la liquidación 14.000 millones de pesos de los recursos propios de la Secretaría y a partir de ahí es en función de lo que va ingresando. Pero aspiramos a que tenga un volumen superior a los 50.000 millones de pesos, de acá a fin de año. ¿Qué pasa el 31 de septiembre? No, no hay 31, ¿no? El 30 de septiembre con abril, junio y noviembre. Después, ¿qué hacemos? De 28 hay solo uno, los demás de 31. Ok, bueno, pero ¿qué pasa después, el 1 de octubre? Entonces empecemos ahí. Volvemos al régimen que teníamos vigente hasta ayer. ¿Y qué hacemos con la brecha? No, bueno, a ver, no tiene nada que ver, quiero... No, no, completo mi pregunta para no monopolizar. ¿Y qué pasa con sectores... Por eso no dialoguemos si no hagamos pregunta y respuesta. ¿Qué hacemos con sectores que no afectan a la canasta, como es, por ejemplo, minería, litio, otros sectores que no afectan a la canasta de alimentos? ¿Va a haber un tratamiento especial en tema dólar? Gracias. Yo lo primero que quiero decir es que el sector agroexportador vino con una propuesta desde el punto de vista del programa de acumulación de reservas que tiene establecido el gobierno muy agresiva. Cuando plantea un programa de liquidación en un mes, en el mes de agosto se liquidaron 3.200 millones de dólares y fue muy importante en términos de todo lo que es el complejo agro. Cuando solo para el complejo soja te plantea una propuesta muy agresiva de acumulación de reservas para el mes de septiembre, obviamente que tiene la particularidad de que nos obliga a nosotros a un tratamiento. En el caso de la minería, que tiene 180 días además para plazo de liquidación, la minería está planteando otros instrumentos para acelerar el proceso de liquidación, que no tienen que ver tanto con tipo de cambio, sino más con cuestiones vinculadas a su régimen de funcionamiento y su propia cadena de valor y su régimen de importaciones. Nosotros tenemos la obligación de promover volumen lo más alto posible de exportaciones, de venta de trabajo argentino al mundo, porque eso nos fortalece nuestras reservas y nos hace fuerte como economía. Pero también tenemos como Estado la obligación de cuidar los dólares de las importaciones. No podemos seguir permitiendo ni importaciones truchas de basura electrónica china mediada por una empresa de Delaware que entra a la Argentina como computadoras, ni podemos permitir importaciones truchas de toallas, como ya denunciamos, y vamos a seguir denunciando en la justicia argentina y en la justicia de Estados Unidos por lavado de dinero a todos aquellos que con triangulaciones intentan robarse los dólares que son producto del esfuerzo de los argentinos que intentan desde generación de valor vender trabajo argentino al mundo. En el caso puntual de la minería está planteando un régimen distinto que tiene más que ver con su flujo de tiempo y no ha planteado un tema tanto de tipo cambiario. Buenas noches, Ministro. Soy Santiago Martela para ATN. Más allá de este anuncio que es para un sector importante de la economía nacional, ¿se pueden esperar en breve medidas económicas que lleguen directamente al bolsillo de los argentinos que ayuden a detener la inflación? Gracias. Me gustaría primero plantear que cuando uno acumula reservas y hace fuerte su moneda y achica brecha y de alguna manera va generando instrumentos de devolución de confianza a la economía está atacando las causas centrales de la inflación. Cuando uno restringe la emisión monetaria, cuando uno restringe el gasto público y lo ordena a las prioridades que el Estado tiene que encarar y no al desorden que por ahí puede haber en algunas situaciones desde lo fiscal, está atacando las causas de la inflación. Desde el punto de vista del contexto internacional, cuando nosotros entramos a jugar en el proceso de seguridad alimentaria y aumentamos los volúmenes de exportación, también estamos atacando causas de inflación internacional. Digo porque la discusión de las proteínas es una de las variables que pesa junto con la energía. Hoy basta solo mirar lo que anunció Rusia y el impacto que va a tener en la economía europea en el invierno europeo para entender que hay otras causas que tienen que ver más con el contexto global. Y además hay decisiones que en el medio vamos tomando, mejora en materia de asignaciones familiares, mejora en materia de jubilaciones. Y me gustaría aprovechar porque a lo largo de los últimos días, respecto de las decisiones de orden en el gasto, se intentó plantear que medidas que no estaban tomadas o que no tenían que ver con las decisiones que tomó este Ministerio, como algún retraso producto de la falta de liquidación de alguna jurisdicción en discapacidad u otras situaciones, se plantearon como parte de un proceso de ajuste. Orden es precisamente cuidar los recursos del Estado. Y cuidar los recursos del Estado también es que aquellas jurisdicciones que no hayan ejecutado por problemas, conectar igualdad por ejemplo, problemas de abastecimiento y demoras en las licitaciones, nos ponen en la obligación de pagar las computadoras el año que viene. Y entonces plantear que cuando uno descuenta del presupuesto de este año de esa jurisdicción porque no lo va a gastar a los efectos de tener orden, eso como ajuste en la educación es un error. Tratamos de, en todo caso, de ser ordenados respecto de en qué invierte el Estado cada peso. Las medidas de mejora en materia jubilatoria, las medidas de mejora en materia de asignaciones familiares, esta medida o este diseño de parte de los recursos, ponerlo en los sectores más vulnerables que no tienen ninguna cobertura, es precisamente plantear que el desarrollo debe ser con inclusión. Pero que el orden fiscal nos obliga a todos precisamente a invertir bien y sobre todo a paliar la situación de los hogares mientras las medidas macroeconómicas ayudan a bajar la inflación. Buenas noches, Ministro. Mariano Wender para Infobae. Me gustaría pedirle alguna precisión sobre lo que comentaba usted recién sobre este tipo de medidas para sectores vulnerables. ¿Qué es lo que están planificando? ¿Qué es lo que podemos esperar para los próximos días? Estamos definiendo, a partir del 30 de septiembre vamos a tener definido un monto de acuerdo al nivel de liquidación que tengamos y a partir de ahí ANSES deberá construir un instrumento sobre la base de cuál termina siendo efectivamente la recaudación, si cumplimos sólo con el piso de los 5.000 millones de dólares garantizados o si a lo mejor, como sentimos nosotros, este reconocimiento de precio y este reconocimiento del productor como un actor central en la economía argentina, permite que vayamos a un proceso de liquidación mucho más fuerte aún. Última pregunta. Hola Ministro, Patrick Lespid de la agencia Bloomberg, muchas gracias por el tiempo. Quisiera preguntar si el staff del Fondo Monetario Internacional ya apoya o tiene su aval sobre esta medida y también si el gobierno va a cumplir con la meta de acumulación de reservas para este año. Bueno, en primer lugar, las medidas, en la medida que nos afecten al programa no necesitan aval sino simplemente comunicación. Quiero hacer la salvedad porque somos un gobierno, somos soberanos como república, tenemos un contrato, digamos, un acuerdo con el fondo, pero tenemos autonomía en el sistema de toma de decisiones, previsto además dentro del contrato o del acuerdo con el fondo. Entonces, sí obviamente vamos notificando y vamos advirtiendo de cuáles son las situaciones, como íbamos a trabajar el día viernes en esta medida la semana pasada, digamos, mandamos el memo de advertencia de esta medida, pero sólo eso. Y respecto del cumplimiento de metas, el Presidente fue claro, nuestro objetivo de alguna manera es que todos los acuerdos que la Argentina asume sean cumplidos, incluido el acuerdo que tenemos previsto con el fondo. Obviamente que en ese sentido esta herramienta es una herramienta que nos pone muy cerca del cumplimiento de la meta si tenemos además la capacidad de cuidar dólares. Les pongo un ejemplo concreto. La semana pasada pasó inadvertido, pero el acuerdo con el sector automotriz y con el sector de Tierra del Fuego, ADEFA y AFARTE o varios de los sectores, la planificación solamente de aquí a fin de año de las importaciones nos permitió desarrollar un ahorro por 817 millones de dólares de divisas de aquí a fin de año con esos dos sectores. Lo estamos haciendo con todos los sectores porque si tenemos la capacidad de planificar nuestras importaciones para los sectores productivos, si tenemos la capacidad de detectar, despejar y denunciar a aquellos que pretenden abusar de la competitividad cambiaria que de alguna manera pone la Argentina como parte de su proceso de crecimiento y lo quieren transformar en una vivada para hacerse de dólares de manera ilegal. Obviamente que, y esa es nuestra responsabilidad como Estado, la de cuidar los dólares que el campo genera, obviamente que vamos a conseguir muy buenos resultados en materia de metas y de generación de reservas. Quiero aprovechar para comentarle a los colegas, está el Secretario de Agricultura, está el Presidente del Banco Central y obviamente todos los actores de la cadena de valor que quedan a disposición de ustedes para responder todas las preguntas que hagan falta y vuelvo a agradecerle a todos los sectores de la cadena agroindustrial porque la verdad es que hemos tenido, más allá de los días de discusión o pelea o tensión, hemos tenido un trabajo arduo que nos permite, sobre todas las cosas, llevarle tranquilidad a los argentinos, el ingreso de 5.000 millones de dólares de reserva, 1.000 millones la semana que viene con un precio de 200 pesos para el productor que representa más de 70.000 pesos el valor de su tonelada, es un trabajo conjunto de todos los sectores y obviamente el acompañamiento a pesar de su independencia del Banco Central en todo lo que es la puesta en marcha junto con la AFIP de esta medida. Así que muchísimas gracias a todos y ahora nos queda trabajar, liquidar, acumular reservas y pensar para adelante cómo seguimos generando valor para la Argentina junto al campo y su cadena de valor agroindustrial. Gracias.